El diputado autonómico del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, espera que Emiliano García Page pase de las palabras en prensa a los hechos en las instituciones y no vete la celebración de un pleno monográfico en contra del cupo catalán en las Cortes de Castilla-La Mancha. Emiliano García Page debe abandonar los titulares de prensa mientras sostiene con su voto y el de sus diputados a Sánchez y pasar a la acción. Y por tanto es fundamental que el presidente de Castilla-La Mancha pase de las palabras en prensa a los hechos en las instituciones. Serrano ha criticado que Emiliano García Page siga desaparecido sin pronunciarse durante todo el mes de agosto, siendo este un mes crucial, según Serrano, para Castilla-La Mancha, que se enfrenta al mayor desafío contra la igualdad y la solidaridad de todos los españoles por el cupo catalán, el cual tiene previsto aprobar el gobierno de Pedro Sánchez y para el que necesitan no solamente el apoyo de los independentistas, sino también los votos de los diputados de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados. Serrano ha hecho hincapié en el ofrecimiento del Partido Popular de celebrar un pleno monográfico en las Cortes Regionales y que plantearán en la próxima Junta de Portavoces, porque consideran imprescindible, que Castilla-La Mancha debata algo que es crucial para el futuro de nuestros servicios públicos y para mostrar una posición unánime en contra de los privilegios de los independentistas de todos los grupos parlamentarios y ha insistido en que García Page debe abandonar los titulares de prensa mientras sostiene con su voto y el de sus diputados a Sánchez. La credibilidad de Emiliano García Page y la credibilidad del Partido Socialista depende de los hechos y de los votos que emitan tanto en las Cortes de Castilla-La Mancha como en el Congreso de los Diputados. Por tanto, esperamos que no se produzca ningún tipo de veto a este pleno monográfico que ya ha planteado el presidente del Partido Popular, Paco Núñez, y que podamos debatir de manera sosegada, de manera seria y de manera intensa sobre una cuestión tan trascendental como es la financiación y la amenaza que supone la aprobación del Concierto Económico Catalán. ¡Suscríbete al canal!